Como saben, esta ha mostrado un cambio rápido de tendencia con un importante crecimiento, incremento de la incidencia acumulada, tanto a 14 días como a 7, en este caso 14 días pasando de los 106 casos por 100.000 habitantes observados en la semana anterior a los 252 casos registrados en el día de hoy. Esto es un incremento de un 137%. Los grupos que ya han alcanzado altas coberturas de vacunación, especialmente los mayores de 40 años, presentan una estabilización de la incidencia en niveles entre 36 y 85 casos por 100.000 habitantes, en orden decreciente de edad. Sin embargo, los grupos no vacunados o en inicio del proceso de vacunación presentan incidencias por encima de media de los 600 casos por 100.000 habitantes, especialmente con, digamos, gran incidencia en los grupos entre 12 y 29 años. A pesar de este incremento importante de la incidencia, al estar asociado a personas más jóvenes, tiene un impacto más reducido, al menos por ahora, en el sistema hospitalario y también en la ocupación de camas UCI y la hospitalización en general, que se mantiene, como le digo, estable, si bien hay variabilidad entre las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos, porque a medida que aumenta el contagio, aumenta también la probabilidad de que las personas mayores que no han desarrollado esa inmunidad puedan entrar también en contacto con el mismo. Y aunque cifras realmente muy inferiores a las de otras épocas, pues ahí puede también estarse esta cuestión que tenemos que estar en atención. Es verdad que la sintomatología en las personas jóvenes, la mayoría de ellos son asintomáticos o leves, pero no podemos bajar la guardia. No se pueden descartar que estos casos puedan ir a otro tipo de gravedad y, desde luego, porque cuanto más aumenta el número de personas contagiadas, pues estadísticamente también puede que producirse que esos casos deriven, como le he dicho, en graves. Gracias.